Es verdad que hace tiempo me olvidé de ti Es verdad que tus pasos no pude seguir Cuando un niño me postraba ante ti, Señor Estoy creciendo con el tiempo de venir Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios Hoy regreso a arrepentir mi corazón Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios De rodillas te sufríó tu perdón Hoy recuerdo que en ese tiempo Escuché tu voz Me decías que me amabas sin condición En vacío existía en mi corazón Pero tú me has llenado con tu gracia Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios De rodillas te sufríó tu perdón Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios Hoy regreso a arrepentir mi corazón Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios De rodillas te sufríó tu perdón Perdóname, mi Dios Perdóname, mi Dios Perdóname, mi Dios Perdóname, mi Dios Bueno, si de verdad fuimos perdonados Vamos a darle ese gran aplauso al Señor Dándole gracias por su perdón Sabiendo que en esta noche nosotros Solamente hemos removido un poco nuestra conciencia Y estamos preparándonos para nosotros llegar al confesionario Yo no sé si hay...